¡Listos para una nueva aventura con mi reina! ¡Vamos con todo! Esta historia, subida por un patita llamado Jeremy Montalva y reposteado por la salsera Daniela Darcourt, con ese término, mi reina, nos indicaba que algo estaba pasando. Más aún, cuando Daniela subió una foto de ellos, entrelazando los dedos. Ya con esto, se confirmaba que la cantante está templada. Solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechable. Ahora la salsera le quiere cantar al amor. ¿Y quién es el afortunado? Nada menos que el percusionista de su grupo. Sí, el músico Jeremy Montalva, fijo en la banda de Daniela, desde que volvió a los escenarios en octubre de 2019. Al parecer a Dani, le encanta relacionarse con los integrantes de su grupo. He encontrado más allá de un novio, un compañero. De aventuras, de... puedo hablar de carros con él tranquilamente. Puedo hablar de baile, puedo hablar de música, porque son ámbitos que le gusta. Es artista también. Sí pues, como vemos, en 2019, ella tenía una relación con su bailarín Andrés Izquierdo. Parte de su círculo de trabajo, hoy, en 2022, repite la historia con su percusionista. ¡Toca bien el patita! Y es que ese ritmo viene del rico yauca, tierra donde la salsa corre por las venas. Como vemos, toca todo. Timbales, congas, güiro. Y la vive cuando toca. Desde que estaparon que tienen una relación, a fines de julio, han subido algunas imágenes juntos. Como esta, abrazados en las playas del norte. Mi lugar favorito con mi persona favorita, amando y guardando cada segundo. Estos tortolitos, por la chamba que tienen, se pasean por todo el país. También se van al viejo continente y son caseritos de los Estados Unidos. Por eso, el chalaco aprovecha para tomarse fotos en la Torre Eiffel, de compras por Milán y postales en la quinta avenida de Nueva York. Siempre que pueden, suben algunas potitas juntos. Siempre mostrándose felices. A la salsera le han vuelto a brillar los ojos. Jeremy es el responsable de que Daniela haya vuelto a tener esa alegría que la caracterizaba. Que se hagan eternos los días para que nuestra aventura no termine. Chocolates listos para una nueva aventura. Los mejores días con mi chocolate hermosa. Más negros que nunca. Si tú te atreves, te daría, razón es para que no le duermes a boca. Que fue mía, y que no tiene la venida, a dar los grandes conmigas. Si te atreves, a tenerte. Ahora Daniela está en los Estados Unidos, en una gira junto a Tito Nieves, al que llama a su padre musical. Y ha aprovechado para que Tito le dé la bendición a su relación con el percusionista. Ellos, además de tocar por varias ciudades, cuando tienen libre, se relajan. Y estos tortolitos, se escaparon a los parques de Orlando, a pasear por las atracciones de Harry Potter y Jurassic Park. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo. Estás a mi lado, diciéndome te quiero. Lleando mi boca, cariciando mi pelo. Me lo veo. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo. Estás a mi lado. Así es como está la salsera Daniela Darkour. Templaraza. Parece que nada puede opacar ese amor. Ni el no haber sido nominada al Grammy Latino. Bueno pues, que sean felices y coman perdices mientras dure.